Invadando su forma de mirar Me arrimo a la virtud de su cimiento Serpenteando el hocico en su lutar Campetea la sonrisa de resumiento De pronto el sol pidiéndole perdón Poniendo atrás con la promesa de mi mamá Cachetea el amanecer en su esplendor Para salir una vez más por la persiana Una vuelta y otra más Sin mirar atrás Al parecer se pudo distanciar Con la inocencia de una copa y ya más Y hasta la misma ruta supo andar Sin importarle la cita de mañana Volvió a salir frotándose la piel Abandonando la costumbre de la calma Uno tras otro los hilos de papel Sentenciaron sin chistar la madrugada Y cada vez que el suelo campaneó Sintió la tajer de como canta Y cada vez que el suelo campaneó Vieron dos pies Quien la escuchó asegura que no es planta Una vuelta y otra más Sin mirar atrás Una vuelta y otra más Sin volver atrás ¡Gracias! ¡Gracias!